Muchas gracias, saludo con mucho afecto a todas y a todos en sus hogares. Gracias por estar viendo este debate. Y bueno, aquí en Jalisco estamos hartos de la corrupción. Estamos hartos de estos gobiernos indolentes que no le resuelven a nuestra gente. Estamos hartos del tema de inseguridad que cada día está peor aquí en nuestro estado. Estamos hartos de que nadie se acerque y nos diga por qué estamos pagando tan car. El que llevamos nuestro coche para que lo verifiquen. Por eso yo les quiero decir que esto ya basta. Ya basta de gobiernos corruptos. Ya basta de gobiernos que se sirven de la gente. Ya basta de gobiernos que nunca te dan solución. Yo soy Claudia Delgadillo. Yo soy la candidata de Morena y de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Yo soy una mujer honesta. Yo he trabajado toda mi vida y he defendido las causas de la gente. Por eso quiero decirles que siempre, siempre estaré trabajando de la mano de todas y de todos ustedes como lo sé hacer en cada espacio en este estado. Por supuesto, en este debate que estamos hoy, como siempre, mis adversarios estarán atacando. Pero su servidora, mientras ellos estén atacando, su servidora dará propuestas. Su servidora, mientras ellos están robando, su servidora dará respuesta de cómo vamos a atacar el robo terrible que hacen. Mientras ellos mienten, su servidora propondrá cómo lo vamos a solucionar. Mientras ellos siempre y nunca están con nosotros, su servidora va a decir cómo siempre vamos a estar del lado de nuestras mujeres y hombres en este estado. Bueno, somos la única opción que se coordinará con la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La propuesta y lo que yo propongo es tener agua limpia para todos. Les proponemos también que todo el tiempo habrá mesas de seguridad constantes donde van a comparecer en zona metropolitana los presidentas y presidentes y vamos a darle solución a lo que te duele en el tema de inseguridad. Y así lo vamos a hacer en las 12 regiones de nuestro estado todos los días. Sin duda el tema de educación es prioritario y en las escuelas públicas de todo el estado habrá desayuno y comida gratuita para nuestros niños de kinder, primaria y secundario. También vamos a restablecer las rutas de camión en zona metropolitana de Guadalajara. También habrá dos nuevas líneas de tren ligero que caminarán desde el Estadio Acron a la Expo, al aeropuerto y también lo van a estar haciendo en las diferentes zonas y espacios de la zona metropolitana de Guadalajara. Por supuesto que vamos a rehabilitar la carretera 80 que va desde Villacorona hasta La Huerta. Vamos a estar rehabilitando de manera constante y vamos a dar solución al tema terrible de vialidad que sufrimos en López Mateos. Y vamos a darle certeza a nuestra gente que habrá una vía alterna por la carretera Real a Colima. También vamos a dar solución vial a este tema que también es un cuello de botella y no va a seguir pasando en la venta del astillero. Ahí vamos a crear un tercer carril de ida y vuelta en el ingreso a zona metropolitana. Tú y yo vamos a trabajar de la mano para que a Jalisco le vaya bien. Tú y yo vamos a coordinarnos para que cada uno de los temas que le duelen a nuestro estado tenga solución. Tú y yo vamos a hacer que a Jalisco llegue la Cuarta Transformación. Tú y yo vamos a transitar en coordinación con la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum. Tú y yo queremos que a Jalisco llegue el bienestar y así lo vamos a lograr. Muchísimas gracias.